Hola que tal queridos amigos coleccionistas, yo soy Recoel y sean bienvenidos a otro video más. En esta ocasión queridos amigos les voy a hablar de la primera wave basada en el universo de Mega Man de Retro, concretamente de la empresa Jazzwares y que son realmente super interesantes. Super interesantes queridos amigos más que nada porque plasman lo que posiblemente sean las mejores figuras retro basadas en Mega Man y su universo. Si amigos igual alguno dirá a este hombre se le fue la olla, pero no amigos desde mi humilde punto de vista, Jazzwares siempre ha hecho un trabajo exquisito en lo que a la franquicia de Mega Man se refiere y muestra de ello son las figuras que les traigo, concretamente es la primera wave que la pillase ya bastantes años, si mal no recuerdo creo que cinco o seis años, la verdad que las tengo bien guardaditas y colgadas en una de las paredes del búnker de Recoil y si no habrá dudas disfruto mucho viéndolas todos los días, las suelo coger y demás y me decidí a hacerles un vídeo y hablar un poco de ellas porque la verdad no tienen desperdicio, así pues compañeros de izquierda a derecha pueden ver a Saduman, uno de los personajes más carismáticos de los chicos malos de los robots, malos de Mega Man 3, siempre hablando de la versión Nintendo Entertainment System NES, de la clásica, la de 8 bits, el amigo Shadow Man de Mega Man 3, una auténtica pasada. Mi personaje favorito dentro de lo que vendría a ser el Mega Man 1, concretamente Elekman, un personaje realmente genial que sin lugar a dudas, si conocen el universo de Mega Man sabrán que es un personaje muy carismático, uno de los malos, de los robots malos a los que Mega Man tenía que enfrentar y vencer, por supuesto tenemos también al amigo Mega Man como no podía ser de otra manera, poco o nada puedo añadir de este personaje que no sepan a estas alturas de la vida y por último y no por ello el menos interesante, tenemos aquí al que vendría a ser el hermano de Mega Man, Protoman. Esta línea retro robo o retro roto como bien pone aquí, es una línea realmente interesante y vuelvo y les repito de la empresa Jaguar Capcom en su inmensa sabiduría, en aquella época por supuesto porque hoy por hoy la verdad que la franquicia de Mega Man en lo que a videojuegos se refiere está totalmente olvidada, yo espero sinceramente que para la consola nueva de Nintendo, la estupenda Nintendo Switch, nos sorprenda el año que viene a ser posible con un nuevo videojuego basado en el universo de Mega Man que sin lugar a dudas creo que todos los fans no lo merecemos. Así pues queridos amigos voy a empezar a hablarles un poquito de dicha figura, no es un unboxing, es una pequeña review, una opinión personal de estas fantásticas figuras de acción que dicho sea tiene unos acabados realmente geniales como bien muy en plan anime y comentar también que bueno la escala que tiene estas figuras de acción son de 6 pulgadas para que se hagan una idea tienen el tamaño de una figura de los másteres de Junior World Classic y de verdad que son una pequeña joya dentro de mi colección porque me traen muy buenos recuerdos. Así pues vamos a empezar de izquierda a derecha voy y con el permiso de ustedes voy a poner las figuras un poquito más atrás así para tener un poquito más de espacio y hablarle un poco más. Como bien pueden ver el blister es realmente grande de verdad me recuerda a los blister de los másteres de Junior World Classic porque básicamente es el mismo tamaño ¿no? Aquí podemos ver pues lo que vendría a ser la figura en sí y nos muestra su versión retro aquí en plan pixelado el logotipo arriba vemos a Mega Man, el Dr. Willy, vemos el dibujito de Mega Man si mal no recuerdo estas figuras también están basadas en aquella fantástica serie de dibujos animados de si mal no recuerdo creo que fue de los 90, 90 o finales de los 90 donde en Estados Unidos lanzaron una serie de animación realmente genial basada en el universo de Mega Man ¿no? Por la parte de atrás queridos amigos podemos ver todo lo que es el contexto ¿no? Los colores realmente llamativos, el contraste, el difuminado entre el verde y el azul es realmente genial con toques muy bonitos vemos las figuras en la cual componen la primera wave decir que me falta a Guzman una pena pero yo creo que es el santo grial de esta primera wave es muy difícil de conseguir o por lo menos en condiciones óptimas como me gustan a mí y por lo visto sacaron una segunda wave o varias waves cosa que desconozco que en la medida lo posible en el artículo en el blog del canal de youtube del Bunker de Require intentaré investigar un poco más por internet y les hablaré un poco más del tema ¿no? Así pues queridos amigos vemos que en la próxima iban a ser aquí el amigo Iceman personaje muy chulo de Mega Man 1 y Walkman de Mega Man 2 un personaje genial también ¿no? Estas figuras queridos amigos evidentemente son licenciadas por Capcom no podía ser de otra manera la empresa Jazzwater es realmente genial en lo que a confección de figuras de este tipo se refiere decir también que fueron hechas en el 2005 ya pues dicho esto queridos amigos la verdad que el blister es realmente precioso a mí me encantan de hecho las conservo así disfruto mucho de ellas en este formato vamos a pasar a la otra figura al amigo Elecman una auténtica pasada de personaje que a mí personalmente me encanta es uno de mis personajes favoritos en lo que a los robots malos se refiere dentro del universo de Mega Man siempre hablando de la línea de 8 bits de Nintendo hasta el Mega Man 6 hay muchísimos personajes como bien saben y a cada cual más chulo por siempre uno se decanta por alguno en concreto ¿no? por su forma en fin una pasada ¿no? aquí lo vemos en su versión retro como en el blister anterior de Sadunman la parte de atrás pues nos comenta lo mismo ¿no? básicamente los blisters por detrás nos muestra todas las figuras de las cuales compone esta wave y sus características año de fabricación la página por si quieren ustedes informarse la página es www.jazzwares.com intentaré investigar por ahí a ver si encuentro más información sobre esta línea de figuras de acción y si sacaron más es decir que éstas las compré por el baile les digo hace cinco o seis años ya ni me acuerdo ¿no? aquí el amigo Mega Man si lo hará dudas la estrella ¿no? versión retro o sea dibujito retro a más no poder o sea la figura es una pasada decir que así a bote pronto creo que tiene bastantes puntos de articulación aunque parezca lo contrario juraría que tiene más de ocho puntos de articulación yo creo que tiene hasta diez o sea una cantidad nada despreciable teniendo en cuenta lo que son estas figuras de acción ¿no? porque se basan básicamente en la estética retro y en la serie de dibujos animados del cual les comenté antes ¿no? por la parte de atrás pues lo mismo que las demás figuras nada que destacar en concreto simplemente el arte maravilloso donde vemos todas las figuras de acción vamos a ponerla por aquí y por último y no por ello el menos importante el genial Proto Man Proto Man comentar que a mí este personaje me parece genial su historia su trasfondo lo que representa o sea es una auténtica gozada a mí me fascinó cuando lo vi por primera vez en Mega Man 3 me quedé alucinando y me parecía un personaje muy muy chulo y muy carismático ¿no? según según he podido averiguar y esto ya lo sabía desde hace tiempo Proto Man por lo visto es la primera versión de Mega Man o algo de eso y fue creado evidentemente por el Doctor Blight y por los problemas que tuvo no sé si mal funcionamiento y demás se escapó se volvió un robot furtivo era un poco bipolar pero a fin de cuentas ayudaba a Mega Man y lo cuidaba en la sombra ¿no? aquí lo tenemos al amigo Proto Man y bueno queridos amigos en principio está la primera primera wave es decir que me falta a Guzman personaje del Mega Man 1 también muy interesante a mí en lo personal me parece una figura realmente interesante siempre teniendo en cuenta que están basados en lo que es en el glorioso universo de Mega Man y la estética retro es realmente genial así lo único que me queda es compartir con ustedes para que se hagan una idea del tamaño que tienen he traído aquí al amigo Skeletor que se ha prestado voluntario para hacer la comparativa de tamaño y como bien pueden ver pues básicamente tiene 5 o 6 pulgadas para que se hagan una idea es un poquito son un poquito más bajas que un Master of the Universe Classic yo diría que 5 pulgadas y medio más o menos un poco por aquello de comparar y se queden con la escala que tienen estas figuras de acción vamos a ponerlo por aquí vamos a poner al amigo Skeletor por aquí también que nunca está de más y como propina queridos amigos también les quiero hablar de estas figuras de vinil de Funko que realmente me encantan tiene una estética retro basada el cartón es maravilloso como bien pueden ver es de Mega Man con ruz figuras de vinilo y vienen unas y vienen en una especie de cajitas misteriosas que nunca sabes cuáles te van a tocar el caso es que en estas en concreto si sabemos y está basada en grandes franquicias en grandes nombres del universo de los videojuegos retro tenemos a Pan Man, Blinky, Miss Pan Man, Miss Pan Man, los fantasmas, Ghost, Kubit, Koolin, Centipede, Mega Man que es el que tengo yo, Frogger, Ding Dong, Poca y Faigat y la verdad que me parece una gozada por parte de Funko que haga estas cositas y aquí lo tienen aprovecho y se los pongo en la pequeña plataforma para que lo vean con más detalle a mí en lo personal estas cositas y estas figuritas no tiene ningún punto de articulación ni nada que yo sepa vamos a ver no se le mueve nada ni los brazos ni nada es la típica figurita de vinilo de plástico como bien pueden ver que mola bastante tenerlas ahí en nuestras vitrines y aquí se los dejo a amigos para que lo vean con más detalle dicho esto queridos amigos espero sinceramente que les haya gustado este pequeño vídeo darle like compartir con los amigos coleccionistas y si tienen alguna duda o quieren dejar algún comentario como siempre tienen aquí el cajón de comentarios donde pueden escribir libremente cualquier tipo de comentario siempre de forma constructiva como tiene que ser un cordial saludo y nos vemos en el próximo vídeo en el canal de youtube del bunker de recoil ser bueno disfrutar de sus colecciones y nos vemos pronto